El penal número 1 de Albacete condena a un hombre por un delito de daños por arrojar orines a los inmuebles de sus vecinos. El juzgado lo condena con 3.840 euros de multa y 995 de indemnización. El documento recoge que el acusado estaba enfadado porque las víctimas habían hecho una reforma en su domicilio que al parecer le había causado perjuicios o molestias. El acusado subía por una escalera situada en su propiedad y contigo al patio de vecinos y desde una posición elevada y con perfecta visión del patio vertía los orines. Un hombre de 57 años resultó herido el pasado fin de semana en una mano mientras trabajaba en una empresa de ultracongelados ubicada en la calle Autovía 72 del polígono industrial Campoyano. La mano del trabajador quedó atrapada en una máquina industrial y fue necesario que los bomberos le excarcelaran. Comisiones Obreras celebra una asamblea con los delegados del sector de la limpieza de Albacete para marcar las prioridades de la mesa de negociación del convenio colectivo provincial en limpieza de edificios y locales. El sindicato confía que el nuevo equipo de gobierno ayude a que estas negociaciones sean más beneficiosas para los cerca de 5.000 trabajadores del sector de la limpieza que durante los años de recesión soportaron ajustes derivados de la crisis con mermadas condiciones laborales y económicas. La mesa de negociación está convocada este lunes. 1.921 aspirantes optaron este domingo a 34 plazas de correos en Albacete. Son 4.055 plazas convocadas en todo el país, 124 en Castilla-La Mancha, un primer paso para suavizar el porcentaje de temporalidad en esta empresa postal. Las pruebas se realizaron este domingo en el edificio Melchor de Macanaz de la Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete rendirá homenaje a Mariano de la Viña y al doctor Carlos Valcarreres, un acto que tendrá lugar el próximo 25 de enero a las 8 de la tarde, un acto abierto al público que se celebrará en el Museo Municipal. El evento contará con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal y en el mismo intervendrán los dos protagonistas. Y aún queda para Semana Santa, pero Tobarra nos propone un reto, tocar de forma ininterrumpida un tambor artesano local durante 104 horas. Se establecerán turnos y pueden participar cualquier persona que sea mayor de edad, también jóvenes de 16 a 18 años con autorización legal. Más información en Facebook, Amigos del Tambor, y en Instagram, Asociación Amigos del Tambor.